Mientras tanto, la retórica genocida de los nacionalistas ucranianos va en aumento. En la página del jefe de la Guardia Fronteriza de Ucrania, en Facebook, apareció un llamamiento a matar a todas las familias de los militares rusos, incluidos niños y mujeres, así como lo escuchan. La información fue difundida en ruso. En la publicación, se aseguraba que el funcionario encontraría los datos sobre los soldados rusos y sus familias para llevar a cabo la venganza. Se destacó que toda la población rusa está acabada. En la nota posterior, el funcionario escribió que su página fue hackeada, responsabilizó a Rusia de difundir una publicación falsificada, alegando la guerra en el campo informativo que se está llevando a cabo. Al mismo tiempo, dijo que Ucrania continuará su lucha y se asegurará su gloria. En el proceso de maestr, se aseguraba, sobre la fuerza de los soldados rusos y sus familias. En el proceso de maestr de la guerra, se affectingó la Forma de los soldados rusos y los muchísimos habitantes. Son Iscribens! Son Masa de Fíjh, en el proceso de maestrón, son visitar la base OPAM y los soldados rusos y los soldados rusos. Son además de la base de los soldados rusos, don Logos de los soldados rusos y los soldados, son Día Fíjh kiasnos y los soldados rusos y los soldados rusos de los soldados rusos y los soldados rusos. Gracias por ver el video. 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 Quieren triunfar a toda costa, aunque sea mediante el montaje. Aquí un equipo militar ruso supuestamente destruido por soldados ucranianos. Se dibuja en el computador la letra Z y se superpone a la imagen. Lo que se filmó en Donbass en el lejano 2014 o en Ucrania en el 2019 ahora se convierte en imágenes de nuestros tiempos. Hay herramientas que permiten, por ejemplo, capturar una imagen del video y buscarla en el banco de imágenes de Yandex o Google. Así es posible darse cuenta de que en realidad no son videos recientes de los alrededores de Kharkov, sino videos antiguos de Lugansk de hace cinco años. Pero para descubrirlo se necesita mucho tiempo y motivación. Y en realidad no es aconsejable, porque de todos modos te afecta. Otra modalidad particular de la fábrica de noticias falsas tiene por objeto infundir temor a los rusos. Aunque se trata de la mentira más terrible del mundo, el que injustifica a los medios. Una vez por día o cada dos días aparece algo fuerte. El objetivo es desestabilizar totalmente la sociedad, incluso a través de historias completamente indecentes. Una vez durante un servicio religioso y, por cierto, a una hora muy concurrida en la iglesia, empezaron a rezar por un regimiento entero que supuestamente había fallecido. ¿Cómo fue que sucedió? Resulta que llegó una mujer, entregó una nota con una ofrenda y solicitó una misa en memoria del regimiento muerto. Este bulo aparecía a menudo en Facebook. Una persona no identificada ha escrito a su madre sobre la guerra en Ucrania. Una aclaración de parte de los productores, desde el teléfono de un soldado ruso que ha muerto. No se indica ni el número ni el lugar. A pesar de todo, poco después, el representante permanente de Ucrania ante la ONU agitaba una copia de la noticia falsa desde la tribuna durante la convocatoria extraordinaria de la Asamblea General. Una categoría aparte son las falsificaciones sobre lo mal que está todo aquí y, por así decirlo, de cómo vamos a morirnos todos. Ya hemos visto este tipo de informaciones falsas. Yo, por ejemplo, vivo y trabajo en San Petersburgo. Ayer mismo estábamos desmintiendo noticias que aseguraban que los medicamentos se habían agotado por completo y, en verdad, comenzaron a formarse colas delante de las farmacias. Así siembran el pánico, con un título llamativo y la recomendación del administrador en el chat de Telegram de que hay que poner esta imagen. Pero al presionar el enlace se abre una página de noticias de Toliaty, donde lo que aparece es una fila de inversores que espera para recibir el reembolso del seguro. Para crearla se necesita media hora y para difundirla prácticamente nada. Por este mismo motivo parece inútil intentar comprender que se trata de una falsificación, porque cinco minutos después aparecerá la siguiente, después otra y otra más. Además, para fabricar las noticias falsas no es necesario diseñar y montar cada una desde cero. Basta con cambiar el título de fotos o vídeos reales. Por ejemplo, los creadores de Bulos afirmaron que una valiente niña de Palestina era en realidad una chica ucraniana. De esta forma, un soldado israelí se convirtió en soldado ruso. El vídeo original sobre el conflicto palestino-israelí del 2012 se volvió noticia falsa y consiguió casi un millón de visitas. Aquí hacen pasar a una joven en uniforme militar danés por la esposa de Zelensky. Tomó una metralleta y fue a defender la patria. La foto es de este sitio web. Ese día en Kiev, la delegación de la OTAN participó en un desfile. La fábrica ucraniana de desinformación envió al frente incluso a Zelensky. Por supuesto, él nunca fue en ninguna parte. Por eso usaron una foto de diciembre del 2021. No hay nada que no inventen para engañar a sus propios ciudadanos. Para ellos fabrican viñetas casi hollywoodienses que son completamente absurdas sobre cómo van triunfando, que todo va bien, etc. Creo que desprecian bastante a su propia población. Por eso no se complican mucho a la hora de elaborarlas. Con todo, en Internet también pueden aparecer falsificaciones bastante complejas. Se conocen como deepfake. Son vídeos en los que, por ejemplo, una persona famosa dice o hace algo que jamás haría o diría en la vida real. También hemos firmado una hoja de ruta de cinco años para restaurar la independencia de Crimea como república constituyente de Ucrania. Esto de igual forma es producto de la fábrica ucraniana de noticias falsas. Aunque fue hecho de manera torpe y apresurada, la gente crédula puede confundirse. Estos vídeos se crean con el ordenador de la siguiente forma. Primero se suben dos vídeos a un programa especial. Para que no se note la falsificación, las cabezas de la persona en el vídeo original y en el vídeo final deben tener aproximadamente el mismo tamaño. El programa reconoce y recorta los rostros que aparecen en estos vídeos mediante inteligencia artificial. Luego se transfiera la imagen del primer individuo al segundo. Unas horas de trabajo y el resultado es una persona con la cara de otra. Por último, solo hace falta sintetizar la voz. Ahora hay muchos instrumentos caseros para hacer vídeos deepfake. Es decir, para editar el vídeo de manera que cualquier modificación parezca natural. Cada canal tiene su propio formato. A veces el formato y la propaganda requieren que uno mate a su propia gente. Por ejemplo, cuando enterraron vivos a los soldados de la isla de Semeini. Dijeron que los habían matado los rusos. Incluso los condecoraron a título póstumo. Y que ellos supuestamente habían mandado al barco ruso a tomar viento antes de morir como héroes. Sin embargo, pronto se descubrió que ni estaban muertos ni habían mandado a nadie a tomar viento. ¿Se comunicó alguien del puesto fronterizo de la isla Semeini con el barco ruso? No, nadie se pone en contacto con los barcos rusos. ¿Y nadie lo mandó a tomar viento? No. Pero la noticia falsa, como muchas otras, se hizo viral. Incluso después de haber sido desmentida. La respuesta más sencilla sería que eso le conviene a la parte menos constructiva de la sociedad ucraniana. Es decir, al servicio de seguridad ucraniano, a las fuerzas de operaciones especiales, al Ministerio de Desarrollo Digital o quizás a estructuras especiales como el Centro de Operaciones Psicológicas y de la Información Nº 72 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se dedica a crear desinformación. Pero en el sentido amplio de la palabra, a quien le conviene es Occidente, Occidente colectivo. Un avión ruso bombardea una población. Para asegurarse de ello, basta con ver un fragmento del reportaje de un canal español. La presentadora habla del bombardeo de ciudades por las tropas rusas, mientras que en la pantalla aparecen imágenes de un juego de computadora. En la esquina inferior izquierda incluso puede leerse su nombre, Arma 3, aunque parece que a los periodistas occidentales simplemente les da igual. Lo que se muestra en los medios de comunicación occidentales es solo una versión, la del lado ucraniano. Y lo legitiman todo. Así que exponen solo su verdad. Estas son nuestras fuentes en Ucrania. Afirman que los rusos están bombardeando zonas residenciales, matando a mujeres y niños. También producen información y noticias falsas para los medios de comunicación occidentales, que a su vez las tergiversan, las legitiman y las presentan a su audiencia. Por lo tanto, estas falsificaciones tienen cuatro objetivos. Atemorizar a Rusia, apaciguar a Ucrania, provocar a Occidente y generar dinero. Distribuyen todo tipo de archivos de phishing con nombres como... Lista de grupos subversivos y de reconocimiento con fotos. Haga clic aquí. Y al hacer clic, pueden pasar muchas cosas, pero lo más probable es que le roben sus contraseñas y sus datos. Es más, también ganan dinero con el tráfico. Y con esas ganancias pueden financiar otras cosas, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esa gente sabe cómo producir contenido, sabe cómo hacer publicidad, atraer tráfico y monetizarlo. Ahora prácticamente todos se dedican a ello. De hecho, Ucrania está llena de agencias de marketing digital y empresas de posicionamiento web, a las que solían recurrir, entre otros, los rusos. Los bots de Instagram, Facebook, TikTok y YouTube y Telegram son como bombas de rojería que ahora han estallado y se han puesto a difundir bulos por toda la red. Aunque antes también recurrían a la propaganda, ahora se han unido para generar falsificaciones dirigidas a Rusia. Para cada tipo de público hacen contenido diferente. Crean campañas muy personalizadas, dirigidas a un público específico. Y sus algoritmos a la hora de mostrar anuncios, lo más importante es repetirlos. Hay que repetirlos al máximo. Sobre todo cuando se trata de llamamientos a los disturbios en Rusia. Esta es una de las principales esferas de acción de la fábrica ucraniana de noticias falsas. Para distribuir sus anuncios, recurren a la publicidad masiva en el segmento ruso de Internet. A la gente no solo se le exhorta a salir a las calles, sino que se le exige confronter a la policía. Hemos encontrado a uno de los artistas que se encarga de este tipo de llamamientos al crimen. Esta es Lilia Balcó del Volk. Es posible que este sea uno de los líderes de la guerra mediática con Rusia. Aleksandr Slovashenko, de Kiev. Su empresa mediática, Traffic Devils, compra espacios publicitarios en grandes cantidades en todas las plataformas de Facebook, Instagram, TikTok y Google para introducir su creatividad masiva. La fiscalía y la agencia Roskomnadzor hacen lo correcto. Hay muchas noticias falsas en Facebook que se niega a eliminarlas. No quieren cooperar, así que se desbloquea y ya está. Si la plataforma ha demostrado que actúa a favor del enemigo, pues hay que cerrarla. Es decir, no vale la pena lidiar con cada una de las noticias falsas. Imaginen que les vierten encima un montón de basura. ¿Acaso tendría sentido lidiar con cada pizca? Claro que no. No estábamos del todo preparados para ello, aunque la Cámara Cívica advertía que no nos pertenecían las plataformas, las redes sociales occidentales. Si se les da la orden, nos bloquearán. No podemos permitirlo, hay que desarrollar lo nuestro. No podemos depender del 80% de los servicios occidentales. Ahora vemos que debemos reformar sobre la marcha nuestra política de información. Tenemos que crear nuestras propias estructuras. Esta labor se ha estado llevando a cabo durante los últimos años. Algunos de estos recursos ya existen y están en funcionamiento. La organización Sin Ánimo de Lucro Dialogue. El portal sobre la situación socioeconómica en Rusia. Abysnaim.rf. El canal de Telegram contra la desinformación. Guerra contra las noticias falsas. Y habrá más. Más de esos que nos protegerán de las mentiras. Y las sanciones recientes, sí, en efectivo, no tienen precedentes. Y como el presidente Putin dijo, somos los campeones en todo el mundo. Más de 5.000 sanciones individuales fueron implementadas por Occidente y sus aliados. Más que fueron implementadas contra Irán y Corea del Norte. ¿Sanciones siempre han fortalizado a Rusia? Me gustaría hablar ahora de distintos temas. Por ejemplo, esos laboratorios biológicos patrocinados por Estados Unidos. Rusia en reiteradas ocasiones ha traído atención a este aspecto. Y recientemente los militares ofreciendo esos documentos, etcétera, demostraron que es verdad. ¿Por qué usted cree que el mundo no está prestando suficiente atención a esos laboratorios biológicos? Y si responderán a Estados Unidos y aliados por ello. Es muy interesante que la operación especial lanzada por el presidente de Rusia en Ucrania ha ayudado a descubrir estos hechos muy importantes, muy importantes para entender lo que está pasando en el mundo. Recientemente, los militares de Rusia en Lugansk y Donetsk, junto con los autodefensas de Lugansk y Donetsk, repúblicas populares, han descubierto que militares ucranianos han preparado un ataque masivo contra repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Entonces, el operativo lanzado por Rusia ha ayudado a prevenir el desarrollo de aquellos hechos. Y han fracasado en implementar los acuerdos de Minsk. Y entonces han optado por implementar el Plan B, de implementar fuerzas armadas contra repúblicas populares de Donbass, en una ofensiva de gran escala contra civiles en estos territorios. Pero otros documentos revelan la actividad biológica de Estados Unidos en esta región. Los documentos firmados por autoridades ucranianas, por representantes de Estados Unidos. Estos laboratorios fueron creados por Estados Unidos en todo el mundo. Hicieron más de 300 laboratorios en varios países del mundo. La mayoría de ellos fueron establecidos en las repúblicas exsoviéticas, incluido Ucrania. Ucrania es probablemente el proyecto más grande del Pentágono que autorizó este proyecto. La agencia de Pentágono responsable de este proyecto han desarrollado algunos patógenos que representan una amenaza muy peligrosa para la seguridad biológica, para la seguridad de Rusia, a patógenos que los experimentos dedicados a estos patógenos fueron destinados a infecciones potenciales que podrían implementarse contra grupos étnicos que viven en esta parte del mundo. Yo diría que en los últimos 20 años hemos sugerido que países que participan en la Convención de Prohibición de Armas Químicas y Biológicas deberían desarrollar algún mecanismo para prevenir el desarrollo de estas armas, porque la Convención en sí misma está destinada, tiene como objetivo de mantener consultas, si hay algunas sugerencias, alguna amenaza. hubo que clarificar estos hechos, estas denuncias, entonces estas consultas suponen que hay que investigar los hechos, las denuncias. No hay mecanismos, no hay mecanismos que requiere alguna exigencia de proveer información sobre los hechos, denuncias. De hecho, los estadounidenses han decidido que es muy peligroso de implementar estos desarrollos e investigaciones en su propio territorio, por eso decidieron a mudar estos laboratorios al extranjero. La comunidad internacional debe investigar estos hechos, sobre todo por el Consejo de Seguridad de la Convención de Prohibición de Armas Químicas y Biológicas, y la reunión del Consejo de Seguridad y de la reunión de la reunión del Consejo de Seguridad, iniciada por Rusia el 18 de marzo. Vamos a subrayar la importancia de la negociación sobre el protocolo de la Convención de Prohibición de Armas Biológicas y Químicas, exigimos la experiencia, las medidas para cualquier nación. Los estadounidenses ya han respondido que no van a apoyar este voto en el Consejo de Seguridad. Estoy convencido de que más y más países entienden que es muy peligrosa esta tendencia y vamos a continuar esta lucha. En mi opinión, todo esto indica que lo que Estados Unidos quiere es un mundo unipolar. Hablamos del modo de vida americano, no global. Quizá los estadounidenses, como yo dije, que sí tienen éxito en movilizarse. Basando en sus propios intereses para movilizar a todo el mundo occidental. Todo esto muestra de qué maneras, si son independientes los países occidentales, independientes de voluntad de Estados Unidos. Si hablamos de la futura configuración del mundo, de la geopolítica del mundo, del sistema mundial, si hay algunos actores que nunca van a aceptar el mundo unipolar. Como por ejemplo China, India, Brasil, Argentina, México. Estoy seguro de que estos países no quieran seguir la voluntad de Estados Unidos. Por supuesto, Rusia no es un país que va a seguir esta voluntad. De hecho, cuando la gente dice que Estados Unidos o gente de Europa Occidental ha perdido en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque la mayoría de los países condena las acciones de Rusia en Ucrania. No es verdad, no es cierto, porque la población representada por los países que no han apoyado a esta votación y de los países que no han apoyado las sanciones, la mayoría de los que han votado, la mayoría de los países que sí apoyaron esta votación, lo hicieron bajo la presión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.